David huye de Jerusalén después de que Absalón se declaró rey. Siba trae comida y burros a David, afirmando que su maestro Mefiboset se había aliado con Absalón. En respuesta, David declara que todo lo que él dio a Mefiboset debe ser entregado a Siba. También leemos que David se niega a tomar represalias contra Simei cuando lo maldice. Más tarde, Absalón entra en Jerusalén y, siguiendo el consejo de Aitofel, duerme con las concubinas de David para demostrar a los israelitas que él ahora es rey. Quiero reflexionar sobre el consejo de Aitofel a Absalón. Desde la perspectiva utilitaria y práctica, Aitofel le dio a Absalón un buen consejo. Pero el utilitarismo solo busca la conveniencia. Y la conveniencia no siempre es la correcta, aunque es la más práctica, la decisión más práctica. La tragedia del utilitarismo y de la practicidad es que atraviesan el terreno peligroso de la relevancia, buscando resolver problemas, buscando encontrar solución, pero ignorando los principios. Al buscar respuestas y consejos para nuestras necesidades, debemos tomar como parámetro no lo que funciona o lo que parece más bonito, más apropiado y mejor para las circunstancias en las que nos encontramos. No. El mejor consejo es el que se apoya en la revelación y el mejor consejero es el que se apoya en el revelador. Amigo, amiga, huyan de lo que es puramente relevante, impactante. Prefieran lo que es fundamental y que se basa en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga en este día.